En beneficio de poco más de 1.500 estudiantes, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, hizo entrega de mobiliario y equipo tecnológico a la preparatoria por cooperación Maestros Mexicanos Sur, número 8418 y número 8422. Bueno, este es un apoyo que la Secretaría de Educación y Deporte hacemos a todo el sistema de preparatorias que tenemos en el estado. Es un gran subsistema, es un sistema que atiende a una matrícula muy importante y bueno, tratamos de dotarlos del mobiliario lo mayor posible en el ámbito de nuestras competencias para ese reconocimiento a la labor docente que ellos realizan en el estado. Una muy buena infraestructura motiva a los muchachos y les permite tener mayor aprovechamiento académico. La dotación de este material se lleva a cabo como parte del programa del Fondo de Aportaciones Múltiples 2019, mediante el cual se apoya subsistemas de preparatorias del estado de Chihuahua con mobiliario y equipamiento para las diferentes instituciones educativas. Que viene a ayudarnos a satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y de nuestros maestros. Entonces, queremos agradecer ese apoyo que se nos brinda a través de la Secretaría de Educación y del Gobierno del Estado, porque nos apoya y nos ayuda a poder seguir creciendo como institución educativa aquí en la ciudad de Chihuahua. Que le apuestan a la educación, son personas que le apuestan al futuro y le apuestan al progreso de su estado, de su nación. Entonces, pues lo vemos como muy satisfactorio, queremos que sigan impulsando estas políticas de apoyo a la educación. Primeramente, estamos muy agradecidos con la Secretaría de Educación, a través de la subsecretaria Rojero, que se han conseguido estos apoyos. Es muy importante porque la verdad es difícil que se esté recabando ahorita, sobre todo en este tiempo de pandemia, material para la escuela. Y pocas veces realmente se reciben estos apoyos y agradecemos mucho que se haya hecho este esfuerzo para tenerlos aquí en nuestra institución. Para Chihuahua Informa, Jesús López.